Le encontró en un concierto En el patio de este monasterio Se presentó Alguien les invitó Y se hizo el silencio Empezó el vejejón Haciendo crack En la canción Le abrazó Ella se encogió Mientras Nacho Afinaba en dos El vejejón Cerró a las dos La acompañó Hasta el león La besó Algo les jaló Y esa noche No se despegó Subieron a Suazotear Con falacés Y dos perdedas Él cantó Ella corredó Y un vecino en secreto Bailó El El Este Gonzalo de Cosas, señoras y señores interestelares. Viajaron a Portugal, le despertó la ola del mar, navegó horas en su interior, derramándose sin protección. El final del verano ya llegó, se separaron, fue a correr con la China en Radio 3 y sintió el silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias.